en el año 74, Segúl AC, estamos listos partida en el clásico Segúl AC 2013, el alargado un poquitico pareja, viene por el centro de la cancha la yegua Queen of Queen a dominar, la santona se va acomodando y va al segundo la yegua divina al tercero, en el cuarto rayo blanco, luego Dariana con la yegua de la sierra que cierra el pelotón, van así a cubrir los primeros 400 metros, domina la yegua Queen of Queen mientras tanto hay pelea para el segundo lugar, está avanzando afuera divina, adentro lo hace la santona entre estas trata de pasar rayo blanco, muy cerca Dariana corre a cuatro cuerpos y en el último de la sierra van en 23, los primeros 400 metros con Queen of Queen dominando el clásico Segúl AC, la yegua divina corre a medio cuerpo en el segundo rayo blanco al tercero ya Dariana viene afuera y está en el cuarto, mientras tanto de la sierra mejora mucho y viene pasando también a buscar los primeros puestos cuando se acercan a la última curva Queen of Queen divina, pelean pero avanza Dariana y de la sierra por la parte exterior cuando vienen a la última curva, están entrando ya en la recta final en 45, cuatro, cuatro yeguas están peleando por el primer lugar, domina ligeramente por la parte central la yegua de la sierra Dariana tiene contratiempos, el jinete levanta, busca afuera, mientras tanto vuelve a la pelea Queen of Queen y desde el fondo corre mucho la yegua, la santona pasó a dominar de la sierra la carrera vuelve Dariana por la parte exterior de la cancha pero de la sierra está dominando y les gana el clásico Segúl AC, dominó y ganó de la sierra el segundo lugar es para la yegua Dariana, tercera llegó Queen of Queen, luego está arribando la número dos divina penúltima santona y última rayo blanco Queen of Queen Queen of Queen